Bueno chicos, sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a Gustopía aquí en el server como The Nova Age Y vamos a empezar este nuevo gameplay aquí en Gustopía Con muchas novedades, ya saben muchos que el server sufrió un atentado que hizo que el server tuviera que estar cerrado por un tiempo Porque trataron de hackear el server y pues lamentablemente grifearon muchas cosas, muchas redes fueron borradas Pero afortunadamente los administradores, creo que fue Lilex que fue el que actuó a tiempo y pudo evitar eso Porque detuvo, paró el server y bueno, después tuvieron que tomar las medidas y aquellos responsables creo que los retiraron y los vanearon la IP Y bueno, desde entonces ha habido muchos cambios chicos porque han estado colocando algunas cosas También han aumentado algunos requisitos que quiero mostrarles ahora en este video Como que también han quitado algunos youtubers que estuvieron anteriormente para colocar nuevas reglas y ahora que sea mucho mejor O sea, miren, acá está la sala de los youtubers del server, todos los youtubers del server, like y suscribanse dice Pero han cambiado los requisitos que hace tiempo debían haber cambiado y son los siguientes Los youtubers, estos son los requisitos chicos Para tener rango youtuber aquí en el server comod solamente hay que tener 250 suscriptores Ser activo y subir uno o dos videos semanales del server ¿Qué quiere decir? Que si ustedes chicos, aquellos que quieran mantener el rango youtube en el server Dejan de subir videos, el rango se les va a retirar ¿Por qué? Porque este server necesita youtubers activos que suban videos de este mismo server Porque es promoción y la promoción es buena para el server para que crezca más Y ya saben que nada es gratis, o sea, no van a tener el rango gratis Porque hasta los administradores trabajan, los admin, los ayudantes Y todos los que tienen rango trabajan para que puedan mantener su rango Y también creo que es lo mismo o tiene que ser lo mismo para youtubers Porque se lo han puesto para que los youtubers puedan trabajar O sea, tengan que mantener su rango de alguna forma Porque no es bueno que sea tan simple, tan fácil tener un rango Y que no lo puedan mantener Pero bueno, como pueden ver aquí yo estoy Y acá con mi revisión de mi canal me han puesto Y ahí está mi meskin Y el otro youtuber que aún es que le han colocado esta vez Ha sido a Ser Game BMP YouTube Y acá está su dirección de su canal Aunque es un poco difícil que lo coloquen Pero bueno, lo memorizarán Y bueno, acá está Y por ahora son dos Y miran pues, hay más espacio Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Uno, cuatro, ocho, nueve, diez, once Hay espacio para once, así que ya saben Para los que quieren ser parte de la sala de los youtubers Deben ver los requisitos Que es mínimo 250 suscriptores Ser activos y subir a su canal Uno o dos videos semanales del server commodities Y bueno Lo que vamos a hacer ahorita va a ser lo siguiente Voy a mi casa, quiero mostrar algunas cosas ¿Qué va a ser lo siguiente? Mi casa ha cambiado un poco chicos Porque en este momento estoy viviendo con Rocío Que le di permiso para mi casa Para que empiece a construir Y como yo he estado un poco mal chicos He estado enfermo He estado enfermo mucho tiempo Creo que los días que no he subido videos Ha sido porque he estado enfermo Ayer subí un video medio moribundo Porque he estado mal Y bueno Me estoy recuperando Gracias a Dios Me estoy recuperando poco a poco Pero chicos Me está costando Porque tengo que hacer muchas pruebas Muchos análisis Mucha psicografía Y todo lo demás Pero bueno Todo va a salir bien Y bueno Ahora quiero que Miren Los cambios que hay Este Aquí en mi villa En mi villa Muchos han cambiado algunas cosas Que no sé quién No sé quién está por aquí Porque alguien ha estado subiendo Extrañamente Y ha estado Aquí no sé quién habrá sido Aquí hay un camino extraño De alguien Espera a ver No Ahí está el extraño Ahí está el Infiltrado Oh Bueno 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 Han puesto este teleport Que es una nueva misión Que es misión Aigus Y no sé Mira Como estoy bailando Eso Eso Bueno Bueno Ahora vamos a ver Un momento de esa misión Ya chicos Lo que quiero mostrarles ahora Es este Miren Aquí Este es de los cambios Este Los cambios que ha habido En mi este En mi casa Rocío ha estado haciendo esto Ha estado trabajando duro Y ha puesto todo esto Miren Yo cuando entré Y dije Wow Tanto avanzado Rocío Y bueno Ya se ha encargado de hacer La decoración de mi casa Y todo lo demás Hay muchas cosas aquí Que Tanto es una Respiradora que nunca abre Y bueno Este cobrito Me dio este Me dio cosas a verlo Y muchas cosas más acá Y también hay este Hay unos huevitos Que hemos abierto Con Rocío Y ahora lo voy a mostrar chicos Acá hay un baño Y Rocío ha estado avanzando Del botania Aunque Quiero que lo he dejado a medias Porque Se ha quedado en blanco Creo porque no No veo No veo muchas cosas aquí En botania Creo que voy a tener que Hacer algunas modificaciones Para que Para que se vea Mucho Para que avance un poco más Este El mod Uy Y Mucho pasos Y bueno Miren chicos En esta habitación están Una mini Rocío Y un mini Ayguz Que están por ir caminando Están encerrados Y me están Hola 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 Me saludan Me saludan Bueno Nos encontramos aquí En la misión Que es del Arcángel Misión 6 Aunque creo que es Como es misión 6 Creo que va a ser muy cheta Solamente voy a Voy a observar A ver que tal es Y bueno Chicos Miren mis corazones Tengo corazones azules Y se preguntarán Como Pues miren Acá tengo 10 corazones Y me faltan 2 corazones De estos Yellow Heart Y pues Como tengo también Esta armadura Que es mitad La armadura Porque la mitad Le di a Rocío Pero aunque creo que Ya lo regaló No estoy seguro Pero no importa Y me da mucha protección Aunque en realidad No me da mucha protección Porque me mata muy rápido Que no entiendo Pero bueno No importa Vámonos Acá dice el teleport Vamos a la misión A ver Esta es la misión chicos Hay que matar A ver Hace un momento Vine a probar la misión Y por eso sé Que está muy cheta Y Miren lo que vieron Esta No sé que se hace Con esto Pero es de ser Entonces Esta no creo Que sea de misión A ver ¿Cómo se reza? A ver Back No les he mostrado No les he A ver Barra Home Home No les he mostrado Chicos Lo que No les he mostrado El Nos vamos a la misión Otra vez No les he mostrado Lo que dice la misión La misión dice Lo siguiente A ver Dice Hola Igus Has sido elegido Por los dioses Para liberarnos De los demonios Que se alojaron En la ciudad De nuestro mundo Lucifer cerró El cielo Y tiene la llave Del portal Para abrir El cielo Pero hay que Tener cuidado De los demonios Son más fuertes Cuando están En el infierno Para llegar allá Debes pasar Por muchos obstáculos Buscar bien Los pedacitos Para llegar Pero no Exactamente No No este Mira Hay para aceptar Exactamente No dice O sea Vamos a aceptar Oh Ahí está Miren Misión nueva Dice He aceptado Muy bien Lo que tienes que hacer Es traernos Diez llaves De demonio También Las diez Laves De De Edén Y por último Debes enfrentarte Con Lucifer Y traernos Las diez La llave Del cielo Si sales Del combate O abandonas No podrás regresar Ya que los portales Son de ida Pero no de vuelta Hasta que acabes Con Lucifer Es la única salida Si sales Tendrás Que empezar De nuevo Ok Empezamos de nuevo Pero para probar Pues chicos Media armadura De Dios Una espada Decorativa Y maná Entonces Hay muy bien Hay que Hacer entre Diez llaves De demonio Y diez llaves De Edén Será esto No Bueno Vamos a probar Esto dice Pecorlu Al menos En las misiones Debería decir Los nombres De Con quien peleamos Para que sea más fácil Toma Te lanzo una piedra Tu Mi espada Mi espada Que se rompe Tristemente A ver Tu quien eres No veo tu vida No veo tu vida No veo tu vida Mira Bien cuanto me he quitado Bien cuanto me he quitado Esta tipa Bueno Me leo un poquito Para que no me ataques A ver A ver Ahora No muere No muere No muere No muere Muere Muerta Muerta ¿Y qué me dio? A ver ¿Y qué me dio? Nada Absolutamente Nada Ay No estoy seguro Si dirá esto Chicos Sinceramente No estoy seguro Si dirá esto Pero bueno Vamos a ver Demonio Es un demonio Ven por aquí demonio Yo tengo que decir Unas cuantas cositas Ven por aquí Señor demonio Ven 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 Aquí Aquí Ven Ven señor Ven aquí 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 Quédate aquí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Acá te A ti te mato Acá te voy a matar Acá te voy a dejar Contra la pared Y no hacerme nada ¿Sabes por qué? Porque Ahora sí Aquí Ahora sí Acá lo mato Ahora sí Lo agarré En el punto perfecto Muere Muere Ahora sí chicos Ahora sí Ahora sí lo matamos A ver Me dio Oh Miren 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 Me dio ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que me dio? ¿Es en serio? ¿Se perdió? ¿Por qué? No, acá tengo esto Llave de Edén ¿Y qué cosa? ¿El rayabe? ¿Por qué no está? Esta es mala suerte chicos ¿El rayabe? Aquí 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 ¿No está? ¿El rayabe? ¿Es en serio? ¿En serio? No lo tengo Voy a ver ¿Qué pasa? Miren La misión dice Maldición Salvación Llave 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 ¿Dónde está? Llave Fuente Imperio ¿Ese no es? Misión de Llave de Edén Tengo una llave de Edén Pero no me está contando la llave de Edén ¿Por qué? Salvación Ah 10 llaves de Edén 10 llaves de Edén 10 llaves de Edén Y llaves de no sé qué Y me había tocado una llave de Edén aquí No una llave de Edén aquí No una llave de Edén ¿Y dónde estás? Dime Y no Y no me bota Y no ¿En serio? Ay 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 Ven acá tú A ti te voy a dar contra la pared Sé que te gusta Aquí, 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 aquí Aquí, aquí Aquí, vente Vente aquí Compañera Ven Ven Ahora sí Acá te agarro Y no lo boto ¿Por qué no lo boto? Así A esta tipa no se puede botar Pero sí lo puedo matar Ok, ok Vamos Más, un poco más No te cures, no te cures Listo, acá la tengo, la tengo Otra pared Vamos Contra el Contra la llave Oh Hice el golpe Wow, wow, acá había otra No, no No vas a dar Ok, ok Ok Recuperamos un poco Vale Y esta tipa corre No Y mi corazón este Lo recojo Pues lo recojo Ahí está, ahí está Rayos No es por nada, pero Creo que esta misión está muy cheta Debería poder este Matarlo, ¿no? Ven acá Ven acá Ahí me voy por el lado A ver tú Hola Hola Uy Y me alcanzó ¿Cómo es posible eso? Señor Adán Vembre aquí Vamos a matar al jefe A ver ¿Dónde está el jefe? Vamos a matar Acá Acá puedes matarlo A ver ¿Qué te doy? Hola Hola Mira, acá puede darle Oh Pensé que no Lo malo es que se curan Necesito armar una madura macheta Porque este Mira, aunque tenga muchos corazones Me ha dado esto Pues aún así No, no No aguanto casi nada Uy, 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 uy ¿Qué pasa? Vamos a ver Yay ¿Tú quién eres? A ver ¿Cuánta vida tienes? Oh, oh, oh ¿Cuánta vida tienes tú? Eh Seca Entra En el bloque De oro Y shiftea ¿En serio? ¿En serio? Ok, vamos a matar Vamos a matar a este tipo Muere Quédate ahí, quédate ahí Que te mato Muere No te cures, por favor ¡Uy! Me mató De un golpe ¿Es en serio? Voy a regresar Vamos a regresar a la batalla No Tenemos desde cero Desde cero ¡Ja, ja! Ay, ay, ay Bueno Como ven Está muy chetado Y creo que se necesita Otra armadura Porque esta armadura Creo que esta armadura No protege nada No estoy seguro Porque dice No Pero bueno Voy a ver si consigo Otra armadura Que me pueda proteger Un poco más Y bueno chicos Acabamos de este gameplay Espero que les haya gustado Y les estoy mostrando Qué tan cheto es esta misión Que da un media armadura Del ángel creo No estoy seguro Y bueno Aquí me despido Y nos vemos en el próximo Gameplay chicos Chau 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 chau